Pellíscame, pellíscame, tú eres Oscar de León. ¡A su pie, caballero! Estalla una bomba en el show de Fernando. Tú lo que quieres es cantar conmigo o quitarme el programa. Oscar de León debuta como conductor. Lo que pasa es que hoy me he hecho sueño de eso. Pero yo no sé cantar como tú, ni sé tocar el bajo. Una semana que promete. Esto pudiera ser la primera etapa de una serie. Eso es correcto. Oscar de León y Fernando Hidalgo. Vamos a ponerles sabrosura pura. De lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 centro. Por Mega TV. ¡Gracias!